nuestro contenido de esta semana va dedicado a la belleza dominicana para esto marca sirena te invita a florecer desde tu interior en el mes de la belleza atención villamella y zonas aledañas abre sus puertas ya si su play esto y mucho más esta semana en el espacio si te ves con hilda pichardo por nuestro canal si te ve está en ti